Mira que tú hablas de mí, comentas que en la calle que yo soy el malo He sido lo peor para ti, que no fuiste feliz viviendo a mi lado Hablas y dices que no me quieres ver, a mí no me importa esa maldita fama Porque nos cuesta la realidad, que cuando cae la noche tú anhelas mi cama Cuando tú quieres marry, tú me llamo, cuando tú quieres sexo, tú me gustas Coméntas que yo soy el malo, pero si yo soy lo malo que te gusta Cuando tú quieres marry, tú me llamo, cuando tú quieres sexo, tú me gustas Coméntas que yo soy el malo, pero si yo soy lo malo que te gusta Ana, muchacha, es que tú cuentas lo que te conviene, chacha Cuando tú quieres marry, tú me llamo, cuando tú quieres sexo, tú me gustas Coméntas que yo soy el malo, pero si yo soy lo malo que te gusta Es que cuando tú quieres marry, tú me llamas Titi y no lo voy a aceptar Y eso que tú quieres conmigo, conmigo tú no vas a jugar Cuando tú quieres marry, tú me llamo, cuando tú quieres sexo, tú me gustas Coméntas que yo soy el malo, pero si yo soy lo malo que te gusta Mírame, mátame, siénteme, tócame Porque yo soy lo que se usa Coméntas que yo soy el malo, pero soy el que te gusta Vamos pa' allá Vaya que fue Ale Pero ya gusta tal tema Y siéntate en mi drama El negro mata, no mata Pero, pero, y mira como dice La gente te decía Que el negrito tiene calle Y siéntate, pero no lo paga Tú te llevaste la roja No respetaste los pares Y siéntate, pero no lo paga Oye, que este negro tiene un go Y este negro tiene clave Y siéntate, pero no lo paga 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 Vaya camínalo pa' allá Siéntate, pero no lo paga Oye, vaya que dice Siéntate, pero no lo paga El hijo de Teresa, papá Siéntate, pero no lo paga Y mira, y dice, y dice, y dice, y dice Y yo te dije que le diera Y que, y que, y que, y que Y que, machuca Manta la mano y deja de caer tranquila Que yo te espero que suena Y que, y que, y que Y que, machuca Manta la mano y deja de caer tranquila Que yo te espero que suena Y déjate de abuso Y es que tú sabes que no hay miedo Y yo no tengo miedo Manta la mano y deja de caer tranquila Que yo te espero que suena Y lo que tengo es música cubana Pa' me bailé y lo siento en caballero Me toca la mano y me lo regalé tranquilo No, 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 pate a cabón, pate a cabón, pate a cabón Ponte a cabón, pate a cabón, pate a cabonero Oye que mi narita linda tiene caballero Voy a chiquito y con los ojitos timburos Tranquilo, yo te veo que soy Pero que mira como dice el coro timbura Tranquilo, yo te veo que soy Los segundos son segundos, los primeros son primeros Tranquilo, yo te veo que soy Mira como dice el coro caballero Tranquilo, yo te veo que soy Tranquilo, yo te veo que soy Quiero emborrachar mi corazón pa' que ganen los primeros Tranquilo, yo te veo que soy Tranquilo, yo te veo que soy Tranquilo, yo te veo que soy Porque tú no te oyes nada consuelo Porque tú no te oyes nada consuelo Porque tú no te oyes nada consuelo Ay, 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 ay Qué sabor De verdad que sí, lindo concierto Con muchos artistas, hermano Gracias a la alianza musical El hijo de Teresa y la llegada se presenta en la casa Háblame de ti como tonta y será este Yeah, yeah, yeah Y ya, eh, ya, eh, ya, eh Yeah, loca a mí me mata Cuando pone cara de bellaca Me mata Sencillo Muchas gracias caballero por la linda invitación Muchas gracias caballero por la linda invitación Ahorita empecé con un son y ahora cierro con un timbón A todo lo que hace posible en todo A la gente que le gusta la timba Por eso no molesto Y es que me gusta la timbón Y es que me gusta la timbón Y es que me gusta, me mata, me encanta Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Muévelo, cógelo, disfrútalo, báilalo, siéntelo Siéntelo, cógelo, muévelo, disfrútalo Con cojo Pero, ah, ya me tengo que marchar Porque mañana es otro día Pero con mucha sabiduría Señores, pero yo vine hasta aquí a cantar Ahora quiero improvisar Pero, porque ya son las horas Y ahora, mira como dice el coro Pa' que baile señora Pero con calma Sin miedo Dice Levanta la mano Déjate caer tranquila Que yo te espero en el suelo Y calma Con calma Con calma Sin miedo Y qué Levanta la mano Déjate caer tranquila Que te espero en el suelo Con calma Con calma Sin miedo Levanta la mano Déjate caer tranquila Vieja Pero que Déjate de abuso Déjate de abuso Es que yo no tengo miedo Levanta la mano Déjate caer tranquila Que te espero en el suelo Y lo que traigo es música cubana Pa' que baile Y lo sientan caballero Levanta la mano Déjate caer tranquila Que te espero en el suelo Es calma Tranquila Que te espero en el suelo Pero que mi nero es linda Tiene el caballero Que te espero en el suelo Chiquita y con los suegritos Tiene el caballero Tranquila Que te espero en el suelo 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 Tranquila Tranquila Que te espero en el suelo Tranquila Que te espero en el suelo Tranquila Que te espero en el suelo Tranquila 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 Que te espero en el suelo Que te espero en el suelo Tranquila Nunca más, nunca más y sin miedo, levanta la mano.